Ella me hace falta Es porque estoy acostumbrado a sus besos Ella me hace falta Es porque ya no sé vivir sin su aliento Ella me hace falta Como a los árboles, el sol, el agua y el viento Ella me hace falta Como el reloj, el total control del tiempo Ella me hace falta Como a ese cielo le hace falta el universo Como a la arena le hace falta el mar inquieto Como en la vida el pan para los hambrientos La luna para la noche y el agua para el sediento La llevo aquí adentro Por eso tiene control de mis pensamientos Esa ladrona se robó mis sentimientos Y de escribirle tengo el cuaderno repleto Y ando buscando otro nuevo para escribirle más versos Y de escribirle más versos Ella me hace falta Porque sin ella no duermo sin fundamento Ella me hace falta Sencillamente porque la extraño y la pienso Mientras eso pasa Aquí en mi cama nadie ocupará su puesto No tengo la culpa Porque no hay forma de arrancarla de mi pecho Ella me hace falta Igual que a un músico las notas de un instrumento Como a los barcos, la vela, el rumbo y el puerto Como a nosotros la oración del Padre Nuestro Como el amor para el alma y el espíritu para el cuerpo La llevo aquí adentro Por eso tiene control de mis pensamientos Esa ladrona se robó mis sentimientos Y de escribirle tengo el cuaderno repleto Y ando buscando otro nuevo para escribirle más versos